La Biblia de la Cámara 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 Hay que hacerle... venir con aceite de tránsito para que... echarle a la rodilla porque ya están quedados igual están... ... Yo lo que hago es que dejo los videos subiendo en los puertos y los dejo subiendo Youtube y los pongo en la página esa de... de Monaga y tu lo agarras ay Dios no 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 muchachos te digo es que me lo dije me dijo me conoce me conoce de atrás y digo no vayas a mayo te vas te vas a joder me dijo de la ceiba no pases o sea y te digo me fui por la ceiba y tenías razón y tenías razón y tenías razón Oh, my God. 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 Oh, my God.